En Hechos que dan de que hablar, bueno, bastante se está comentando la docuserie que transmite en Netflix sobre la historia de Jeffrey Epstein, un multimillonario, de hecho la historia se titula Asquerosamente Rico. El escándalo de este señor aviva la preocupación por el tráfico y abuso sexual de menores, en particular la historia de él tiene que ver con el abuso a adolescentes, principalmente entre los 12 y 17 años, pero incluía también a mujeres de 20, 21, 22 años. Un tráfico espantoso sexual que se ha revelado desde el momento que se puso la denuncia, además se le llevó a prisión, él ya no vive, él se suicidó en la cárcel y supuestamente, bueno, esos son los argumentos además oficiales que se tienen sobre esa historia, pero la realidad es que cuando uno ve la serie se queda impresionado de cómo se puede construir incluso una red de esa naturaleza. Un hombre poderosísimo con amistades famosísimas, incluso el príncipe Andrés de la monarquía inglesa fue muy criticado por su amistad con el multimillonario financista estadounidense y él ha negado acusaciones que hubo por parte de víctimas sobre supuestamente su participación en esos abusos que habría abusado incluso de varias de ellas. Hay una que dice que seis veces abusó de ella al príncipe Andrés, la monarquía inglesa negó categóricamente esa versión y vamos a revisar este escándalo dentro del marco, por supuesto, legal y psicológico. A Gilberto Aldana lo tenemos como psicólogo clínico de la salud y sexólogo, presidente de la Sociedad de Fundación Venezolana de Psicología de la Salud, jefe fundador del Servicio de Psicología Clínica de la Salud del Hospital Vargas de Caracas y Carla Serrano es integrante del equipo del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UCAP y de la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Por qué traemos el tema a la mesa? Porque esta es una realidad, este es un caso, pero aparentemente hay muchos y esto se practica hace bastante tiempo, es parte de esas debilidades por llamarlo debilidad porque en realidad es desde todo punto de vista reprochable, cuestionable, condenable, pero lo cierto es que existe en la humanidad. ¿Cómo hacemos para proteger a las adolescentes, empoderarlas y que dentro de su capacidad de comprensión que puedan tener para la edad tengan más criterio para saber defenderse de una situación como esa? A los dos, buenas tardes y bienvenidos, Gilberto Aldana y Carla Serrano. Bueno, ante todo, buenas tardes, en verdad que sí, qué placer poder compartir con ustedes en este espacio, aunque el tema sin duda alguna nos llena de ciertos malestares o incomodidades debido a las implicaciones psicológicas, sociales, jurídicas, que trae esta problemática, ¿no? Sí, ahora, me gustaría empezar con justamente el análisis psicológico, porque, bueno, ¿qué pasa por la cabeza de un personaje como este que creó incluso una red, una red de de abuso, de tráfico de menores? Y, bueno, además con el apoyo y la conchupancia de mucha gente poderosa, llegó incluso a dominar al sistema judicial, que lo perdonó una primera vez o le llegara una negociación y el hombre al final termina supuestamente pagando 18 meses de cárcel. Un hecho que frustró, además, a la policía del condado de Miami, donde se investigaba el caso, que fue apartada. Un hecho que frustró a muchos policías, a muchos funcionarios, ¿sabes? Íntegros, que quedaron sorprendidos de lo que estaba ocurriendo con este personaje. ¿Pero qué pasa por la cabeza de un personaje así para atreverse a hacer algo de esta naturaleza con un adolescente? O en el caso de los niños, ¿no? Estamos hablando también del caso de niños. Claro, bueno, fíjense algo que es muy importante el punto de vista psicológico, considerar algo que vamos a denominar dentro del campo psicopatológico, trastorno de personalidad antisocial, ¿sí? ¿Qué pasa con el trastorno de personalidad antisocial? Idéntico como pasa en la naturaleza. Los animales o los vegetales que tienden a ser más llamativos, por ejemplo, en el caso del reino animal, la serpiente de coralillo, la viuda negra, ¿sí? Que son animales que ciertamente, por ejemplo, la viuda negra es muy negra y tiene como un rubí en la parte inferior que ciertamente puede llamar la atención. Igual pasa con las plantas, aquellas que son las carnívoras a veces son las más visibles. Igual pasa con el trastorno de persona antisocial. Por lo general son personas muy encantadoras. Son personas que en el entramado social tienden a quedar muy bien y tienden con facilidad a ascender socialmente en cuanto al manejo o la influencia que tienen sobre los demás. ¿Qué pasa? Estas personas, al ser antisociales, no toman en cuenta el altruismo ni la empatía hacia otra persona. Simplemente están por sus propios patrones, por sus propias normativas. Ellos tienen su propias normativas. Y si en eso está poder yo trascender la ley o trascender una norma social, ¿cuál es el problema? O sea, yo lo hago porque quiero. Y cuando uno habla con este tipo de personas que se dedican a la pederastia, porque es muy importante esa la definición entre lo que es el pedofílico y la pederastia. El pedofílico es esa pereza parafile, es un trastorno psicopatológico de contenido sexual donde la persona tiene como un interés hacia niños y adolescentes. Pero ya cuando caemos en la situación del delito, cuando ya existen esta serie de acciones que se ven que están planificadas, que son deliberadamente establecidas, hablamos ya de la pederastia, porque ya se comete el delito. Fíjense, toda esta red que se hizo esta persona. Entonces, claro, aquí hablamos desde un delincuente, ya no de una persona con un trastorno mental, con un trastorno psicológico, sino una persona que es un delincuente y que, lamentándolo mucho, su problema mental impacta sobre una conducta que, ciertamente, desde el punto de vista social, es delictiva. Entonces, este señor... Claro, en este caso, esta persona pagaba supuestamente masajes para llegar a ese abuso a menores, abuso sexual. Y el tráfico también estaba como vinculado a ese mantenimiento del poder, de esas relaciones. Entonces, se complacían entre ellos, me explico, entre esos poderosos, yo te la mando, te mando a esta y así era, y fue por muchos años. Entonces, igual sigue dentro de ese entramado de delincuente, ¿correcto? De un delito cometido. Sí, claro, pero tiene que ver un instigador. Y las otras personas, ciertamente, ese es el problema del poder, ¿sí? Cualquier tipo de situaciones, ya hablamos al punto de vista de psicología social, cuando las personas tienen que tienen un poder, es decir, que yo pueda alcanzar ciertas cosas que otros no lo pueden alcanzar, pudiesen sentirse tentados a hacer este tipo de conductas, donde ellos vean que no tienen la posibilidad de tener una consecuencia, en este caso, legal. Muchas personas, dentro del control social, del punto de vista psicológico, del comportamiento, yo a veces dejo de hacer cosas porque sé que va a tener una consecuencia. Pero cuando alguien que percibe que tiene un poder particular puede hacer este tipo de conductas y que no va a tener en ningún momento alguna consecuencia porque resulta que es el fulanito de tal, es el presidente tal, es el príncipe tal, entonces, claro, yo siento que tengo la posibilidad, la potestad de hacer este tipo de cosas. Por algo, a nivel mundial sabemos que muchos dictadores, muchas personas que ostentan grandes poderes, el estar en contacto, por ejemplo, sexual con menores de edad, es algo que es frecuente, porque sienten que nadie les va a recriminar ese tipo de conducta. Pero lo importante es que tenemos que tomar en cuenta, y quiero ser muy enfático, ¿por qué, Gladys? Porque ahorita hay un movimiento, no sé si tiene algo que ver con este caso, pero tiempo para acá, estamos hablando de un par de meses. Hay un movimiento dentro de la diversidad sexual, o que pretende ser parte de la diversidad sexual, es tratar de deslastrar la condición ilegal de tener relaciones sexuales o afectivas con menores de edad, asumiendo que es una orientación sexual como cualquier otra heterosexual, homosexual, bisexual, transsexual, pero que yo puedo tener afectividad o puedo tener un interés sexual por menores de edad, y es que yo no tengo una patología, simplemente en medio de la diversidad sexual, bueno, yo soy ese tipo de persona, entonces es el movimiento de adultos que tienen cercanía con niños. Entonces, eso es importante establecer, y ya las redes de psicólogos, de psiquiatras hemos establecido, que eso no puede ser visto como una forma dentro de la diversidad sexual. Eso simplemente es un delito. Ok, páremelo. Ajá. Es un delito, exactamente. Yo quisiera además explicar al regreso, desde el punto de vista legal, porque es un delito, Carla Serrano está escuchando, y además también explicar por qué eso no puede ser normal, por qué ellos pretenden que esto se asuma como parte de una normalidad sexual, porque si a ver, vamos, hay cantidad de cosas que le puede provocar a un individuo, por ejemplo, como tener relaciones con un hermano, el incesto, y crear un movimiento y decir que eso es normal. Me explico, más o menos, dentro de la escala, las dos son igualmente cuestionables y condenables. Entonces, yo quisiera al regreso la explicación para aquellos que pretenden que esto se interprete como normal, e incluso para aquellos que dicen que la responsabilidad también es del adolescente, porque el adolescente, en estos casos en particular, en esta historia, hay adolescentes que además colaboraron en la búsqueda de otras jóvenes, quedaron entrampadas en la historia, y yo quisiera además que explicara sobre el cerebro de un adolescente, qué capacidad tiene para discernir, para entender, el criterio para decir no, para apartarse o terminar, bueno, cediendo y siendo vulnerable a las pretensiones de estos adultos. Me lo comentan por fuera al regreso Gilberto Aldana, psicólogo clínico de la salud y sexólogo, y Carla Serrano también ya participará como integrante del equipo del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UCAP, además de la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes. Segunda parte de conversación en hechos que dan de que hablar revisando este escándalo del caso Jeffrey Einstein, que aviva la preocupación por el tráfico y abuso sexual de menores, que siempre ha existido, se le coloca el resaltador a propósito de esta historia, pero es oportuno siempre revisarlo con especialistas, porque ahí está un grupo importante, significativo, que además es la base de una sociedad como los niños y adolescentes vulnerables ante este tipo de depredadores. Gilberto Aldana, psicólogo clínico de la salud, sexólogo, presidente de la Sociedad y Fundación Venezolana de Psicología de la Salud ha hablado. Carla Serrano es integrante del equipo del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UCAP y de la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes, y con ella vamos a hablar ahora sobre el tema legal. Escuchó, bueno, la explicación de Gilberto Aldana, que quisiera agregar desde el punto de vista del derecho con relación a estos abusos sexuales, a este tráfico que se instala, en el caso particular de Jeffrey Einstein, durante años además, un tráfico de menores y de abuso, a menores entre los 12 años, 17, y luego también con mujeres de 18 hasta 22 años. Buenas tardes, Gladys. Un saludo para tu audiencia. Valoro que dediques el programa a conversar sobre este tema tan importante, tan delicado, con tantas y devastadoras consecuencias para las víctimas, sean adultas, sean menores de edad, en cualquier caso es importante. A mí me gustaría comenzar haciendo una precisión, porque de lo que le he entendido a mis colegas abogadas con las que me relaciono y con las que he trabajado, el tráfico de personas es un delito, la trata de personas es otro delito, aunque pudieran tener algunos elementos en común. El tráfico de personas tiene que ver más con el contrabando de los migrantes, el hecho de tener que pasar o cruzar fronteras, ¿no? Mientras que la trata de personas es un delito en el que confluyen distintos elementos o distintos aspectos, como lo es la captación de las personas, el traslado de las personas, luego una tercera fase o un tercer momento de lo que se llama la recepción o la acogida, hasta finalmente llegar al momento de la explotación. Obviamente la trata de personas tiene que ver con crimen organizado y tiene que ver con millones de millones de dólares, o sea, definitivamente es un negocio muy lucrativo que rinde frutos económicos incuantificables a costo de la vida de las personas, de la libertad y de la dignidad de las personas. Por lo que entiendo de esta serie y del caso de Jeffy, que ahorita ha puesto en el tapete esta discusión, creo que él ahí manejaba una red de trata de personas incluidas adultas y menores de edad. Entonces, es muy importante, y ya lo he mencionado en algunos casos, y se intuye un poco por la intervención del psicólogo, quien me precedió en la palabra, o sea, estas personas que captan tienen definitivamente muchos recursos para manipular, para engañar, para de manera fraudulenta venderle a las personas, y en este caso si son menores de edad, con mucha más facilidad, ¿verdad? Todo un sueño, toda una fantasía, toda una idealización de una situación, ¿verdad? En la que, y aquí quiero ser muy categórica, en ningún caso nosotros, ninguno de nosotros, debería considerar que tal manifestación de la voluntad, y lo pongo entre comillas, esa manifestación de la voluntad, libere de responsabilidad al explotador o al grupo de explotadores, o que esto suponga eliminarle la condición de víctima a las personas. Este, eso es muy importante que lo tengamos claro, este, la audiencia, porque jamás puede considerarse voluntaria una situación en la que la persona se percibe sin opciones o sin alternativas. Creo que incluso también lo mencionaste un poco al referir el contexto de la serie. Este, obviamente hay un análisis, el crimen organizado y todos los integrantes de la banda hacen un análisis del perfil de las potenciales víctimas, y obviamente las buscan con vulnerabilidades, que tengan muchos factores de riesgo, muchas condiciones de vulnerabilidad, que las hagan propensas a que no se sientan con opciones, que no tengan alternativas, y que les parezca que esto es una forma... Es una salida. ...de sobrevivencia, exacto, es una forma de sobrevivencia personal o para tu entorno inmediato, para personas cercanas, ¿no? En la captación siempre hay engaños. Aunque la persona inicialmente más o menos entienda o intuya que se van a aprovechar de sí mismas, que otro se va a aprovechar de ella porque la va a explotar, ¿verdad? Hablando en el caso específico de explotación sexual de mujeres, adolescentes y niñas, obviamente nadie tiene la capacidad de anticipar la magnitud y la intensidad de lo que esta explotación va a significar. Esto siempre va a ser muy, muy superior a lo que tú inicialmente crees que estás consintiendo, entre comillas, conviviendo, entre comillas, acordando, entre comillas. Porque después es que tú te das cuenta que has perdido por completo el control sobre tu vida. O sea, este consentimiento en realidad está viciado, no es válido. Porque además la persona es sometida, su voluntad es sometida por estos tratantes, que además son expertos en utilizar cualquier cantidad de mecanismo psicológico para presionar y someter y subyugar y mantener de alguna manera dominada y sometida a las personas. Entonces a mí me parece que el debate que se ha dado en estos días en redes sociales, tenemos que revisarlo porque además la doctrina y las leyes son categóricas también en eso. No existe consentimiento válido en casos de menores de edad para este tipo de delitos, para este tipo de delitos. Exacto. ¿No? O sea, evidentemente ninguna menor de edad, este, puede, se puede entender que consenció válidamente que todo esto ocurriera, ¿no? Este, pero obviamente hay una situación de extrema necesidad de sobrevivencia que te lleva a este límite. Así como todos nosotros nos sorprendemos cuando vemos a alguien que en el límite del hambre come de la basura. O sea, hay situaciones extremas que pueden llevar a mujeres, adolescentes y a niñas a creer que esta puede ser una salida para atender una situación de 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 extrema urgencia que la esté agobiando en este momento, ¿no? Claro. Me parece como importante. Sí, es destacar eso exactamente. Carla Serrano es integrante del equipo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAP y de la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes. Y lo que nos quedan son tres minutos y yo quisiera también que si es posible, Gilberto Aldana como psicólogo nos explique cómo es el cerebro, por ejemplo, de una niña y de un adolescente. De un adolescente porque algunos dicen, bueno, son corresponsables, pero ¿hasta qué punto ellas pueden entender la magnitud, como explica Carla, de lo que están consintiendo? ¿Hasta qué punto pueden zafarse? ¿Hasta qué punto pueden ver las consecuencias? ¿Qué criterios pueden tener? Esa edad, si justamente adolecen de tantas cosas y están hasta formando identidad. Y si hablamos además de factores como disfuncionalidad familiar, que las hace todavía mucho más vulnerables, entonces ¿de qué estamos hablando? Claro, qué bueno. Y voy a retomar la última expresión que nos dijo Carla. Cuando tú ves a una persona comiendo en la basura, tú no puedes llegar a decir, bueno, pero él pudo haber hecho otra cosa, ¿sabes? Todas las implicaciones y las influencias sociales, económicas que pudieron impactar en una persona para que hiciera esta conducta, ciertamente nos tiene que evaluar, nos tiene que llevar a la reflexión de todas aquellas situaciones que llevaron a eso. Cuando nosotros hablamos de la psicología y el desarrollo humano, eso tiene que ver el desarrollo psicológico que tienen los seres humanos desde que nacemos, incluso desde que estamos en el vientre materno hasta que nosotros fallecemos. Los adolescentes, los niños adolescentes, desde el punto de vista psicológico, no están en el nivel de la madurez para tener un criterio, para ellos asumir responsabilidades, aunque aparentemente lo fuese, pareciese. Es así igualito como cuando tú eres un niñito que te habla y te da un discurso, entonces los papás dicen, no, lo que pasa es que él es muy prematuro. Sí, señora, pero él sigue siendo un niño, aunque él me hable de la historia de Venezuela y parezca el pequeño profesor, no tiene las condiciones psicológicas para poder, de alguna manera, tener el discernimiento, la madurez, el autoconcepto conformado para poder nosotros asumir que es una persona adulta. Lo que nos caracteriza a los adultos es que tenemos todo lo que es la conformación psicológica necesaria para nosotros tomar decisiones, para nosotros poder autogerenciar nuestra propia vida. Los niños y adolescentes, y sobre todo en el caso de los adolescentes, ellos son muy propensos al qué dirán. Es decir, de todas las etapas evolutivas de los seres humanos, los adolescentes son los que se dejan más influenciar por los pares o por los mayores. Ejemplo, yo a mi edad me dice alguien, Gilberto, tome, yo le digo, no, yo no quiero tomar. Y por más que se burlen de mí, bueno, yo no tomo porque yo no tomo. En cambio, un adolescente puede ser más sensible, más vulnerable al qué dirán, porque no tienen todavía el autoconcepto conformado. Es decir, el autoconcepto es como yo me percibo a mí mismo y tiende a ser muy influenciable por el tercero. ¿Qué más? Entonces, cuando alguien llega y dice que la niña o el adolescente tuvo de alguna forma una coparticipación en este tipo de delitos, bueno, eso ciertamente está desconociendo todo lo que implica el aspecto psicológico en el desarrollo humano, porque no tiene, aunque aparentemente lo fuese, no lo tiene. Eso es como la fruta que tú le das por fuera amarilla, pero cuando lo abre por dentro sigue estando verde. Entonces, porque no hemos conformado todavía el proceso. Entonces, de ahí viene nuestra discusión, nuestros planteamientos muy firmes desde el punto de vista psicológico para estas personas que quieren legalizar la concepción de que un adulto puede estar en relación tanto afectivo como sexual con un adolescente o con un niño. Esto no se puede dar porque el niño no tiene todavía el criterio, aunque pareciese, pero psicológicamente no lo tiene. ¿Y cómo se hacen movimientos, Gilberto? Eso es algo así como en español es como movimientos de adultos que tienen orientación hacia los niños y adolescentes. Entonces, eso más bien se está llamando ahorita un rechazo total en los psicólogos, en los sexólogos, en los psiquiatras, porque no podemos legalizar, no podemos justificar psicológicamente, una patología. Eso es una patología. Y entonces tenemos que ponerle límites a eso que llamamos la diversidad sexual. Uno puede respetar el que, bueno, pero siempre que sea una persona que tenga un criterio. Si quieren estar dos adultos juntos, eso es problema de ellos. Pero cuando tú vas a interaccionar con alguien que psicológicamente tiene una condición que no le permite poder tomar la objetividad de sus decisiones, entonces tenemos que proteger, en este caso, por eso los abogados, ¿sí? Tenemos que proteger a aquellos que todavía no tienen la madurez psicológica para tomar esa decisión. Y qué interesante. Y de hecho, en las redes, por ejemplo, alguien puso de referencia, bueno, pero si a los 14 años para las religiones incluso algunas son lo suficientemente mujeres para casarse. Bueno, es una cosa que también hay que revisarla y hace rato se ha pedido que se revise, ¿no? Claro. Pero se nos acabó el tiempo. Ajá. No, pero un minutico nada más. Un minutico en las personas que justifican eso, claro. Pero ya la psicología como ciencia evoluciona al punto de saber que entonces las personas que a los 14 años no están todavía desarrollados. Que eso pasó en el pasado, en el 1800, que la gente lo hacía. Sí, pero ya evolucionó, igual que la medicina, y no están preparados psicológicamente para tomar decisiones como casarse o sexualizar con alguien adulto. Así es. Gracias a los dos. Carla, me quedaron muchas cosas contigo pendientes, con los dos en realidad. Este es un tema que da como para hacer un seriado y además también llegar a un punto importante, pienso yo, que es la orientación a los padres para que cuiden a sus hijos tan vulnerables y adicional también a los adolescentes que puedan escuchar programas como este y estén siempre alerta. Gracias a los dos, a Gilberto Aldana, a Carla Serrano por haber participado, Gilberto es psicólogo clínico, Carla es abogado y además es de la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes, integrante del equipo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de LOCAP. A los dos, muchas gracias, de verdad, por haber participado en el programa de hoy. Me corresponde hacer una pausa y en breve volveremos. Escucha a Gladys en Éxitos hasta las 4.30 en horario especial, temporal. ¡Gracias!